En el día mundial de la lucha contra el SIDA, hoy es importante analizar y crear conciencia sobre las cifras de pacientes en México. De acuerdo con CENCIDA, hasta octubre de este año, 360 mil personas son portadoras. Respecto a los decesos, el centro precisa que hasta el año pasado eran 4 mil 600. Sin embargo, organizaciones sentencian que pueden llegar a 5 mil. Al hablar de este tema, seguramente ha escuchado sobre el PrEP, un tratamiento que no debe sustituir a ningún método anticonceptivo, pues solo se concentra en contener un contagio de VIH. Su distribución va de la mano con organizaciones sociales. Este es un trabajo de Abraham Nara. PrEP quiere decir profilaxis preexposición y es el uso de antirretrovirales previo a que las personas tengan encuentros que puedan significar un riesgo de adquisición de VIH. Tiene una efectividad superior al 96% para prevenir la transmisión y está indicado en personas que tienen exposiciones relevantes. Desde julio de 2022, la profilaxis preexposición o PrEP es un programa nacional en México. La Clínica Condesa es la unidad desde donde iniciaron las pruebas con los medicamentos y ahora el punto de mayor distribución a nivel nacional con 3 mil 508 usuarios. Este año logramos que ingresaran al programa de PrEP más o menos casi el mismo número de personas que ingresó a tratamiento y resultó positiva. Pero la meta es que todas las personas que tienen riesgo de transmisión de VIH puedan favorecerse. En la Ciudad de México, los números de usuarios de PrEP se alcanzan también con el apoyo de cuatro servicios comunitarios de organizaciones en favor de las personas que viven con VIH. Entre ellos, Vive Libre. La realidad es que quien diga que hay PrEP en todo el país está mintiendo y ahí están los números. Nada más ahorita abiertamente el programa está en Ciudad de México, Jalisco, Yucatán y Nuevo León. Aún con la eficacia de la medicación con PrEP, esta no sustituye otros métodos de prevención de contagio del VIH. Existen más de una forma de prevenir el VIH y no necesariamente todos tenemos que correr hacia la PrEP. Tenemos que recordar que el uso del condón sigue siendo una de las mejores estrategias para prevenir el VIH y otras ITS. El uso de antirretrovirales para la PrEP significa una nueva lucha contra la discriminación. Usarlos no significa estar despreocupados por el riesgo, sino promover el autocuidado. Sí existe como esta idea de que las personas que usan o usamos PrEP ya no usan condón y que ya es una irresponsabilidad por otras ITS. Y creo yo que es al contrario, debería contribuir porque una persona que inicia PrEP es una persona que favorece el autocuidado. La decisión de cada persona de usar el PrEP parte de reconocer su propio riesgo y optar por el autocuidado, pudiendo ser un medicamento permanente o por periodos a demanda, dependiendo de su vida sexual. Con imágenes de Julio César Montes para Imagen, Abraham Nava. Por favor, recuerde que el VIH no se transmite solamente por vía sexual. Por eso es importante que acudamos de una vez, que nos acudamos de una vez por todas los prejuicios sobre este virus y la enfermedad que desarrollaba. Hoy cualquier portador con los cuidados precisos puede tener una vida tan plena y tan larga como lo desee.